¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tú ya no significas nada, nada para mi relación ¡Oh, oh, 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 oh! Tú ya no significas nada, nada para mi relación ¡Oh, oh, 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 oh! Ni te imaginas como trabajamos en las madrugas Como diablos te lo digo Si tu quieres te lo explico Como manzanas Como Si tu quieres te lo explico Como una maldilla no te matará Tu ya no significas nada, nada Para mi corazón Como Lo que Si tu quieres te lo explico Y ya no te vas Dárgate es tu magia Del fin recorre mis padres Tú no me interesas más